¿Quién demonios eres tú? ¿Quién soy yo? Yo soy el maestro del clan más perfecto de artes marciales. ¡Los siete dioses de la buena suerte! ¡Kirim! Por fin he encontrado a la persona que el destino me reservaba. A la chica escogida por los siete dioses de la buena suerte. ¡Ven conmigo! ¡Evite! ¡Voy! Olvídalo. No pasa nada. ¿Qué? Es inútil reprocharse los errores que ya se han cometido. Kirin, yo... Quiero que te cases conmigo. Ranma. La gran batalla en Nekonron, China. ¿Qué quieres que haga ahora? Sí, yo qué sé. Tenemos que salir... ¿Siguen ahí? Creo que esto va bien tempopa. ¿Verdad, Kasumi? ¿Hermanita? ¿Un melocotón? ¿Eh? ¿Shampoo también ha desaparecido? Aquí está pasando algo realmente misterioso. ¿Eh? ¿Ranma? ¿Qué has encontrado? Un melocotón. ¡Ranma! ¡Esseguido! ¡Espera, no te vayas sola! ¡Es peligroso! ¡Nabiki! ¡Nabiki Tendo ha desaparecido! ¿Uno? ¿Que mi hermana ha desaparecido? Mucho gusto. Soy el príncipe mágico de la isla de Togentio. Toma. ¿Un príncipe mágico? ¡Es imposible! ¿Eh? ¿Pero cómo? ¡El cangrejo es un hombre! Si tuviéramos el agua mágica... ¡Volveríamos a ser hombres! 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 Gracias.